Después de conocer a Jesús, Felipe fue contento donde Natanael. Te lo puedo asegurar. Él es aquel de quien escribieron Moisés en la ley y en los profetas. Lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Es imposible, Felipe. Puede de Nazaret salir algo bueno. Natanael, amigo, ven y verás. Fueron donde se encontraba Jesús. Y cuando Natanael se acercaba, Jesús dijo. Ahí tienen a una israelita de verdad, en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Natanael, Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. No esperemos a que pasen cosas extraordinarias para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pues, en las cosas pequeñas es donde Él más le gusta manifestarse. Ese día, Natanael confirmó que de Nazaret no solo podía salir algo bueno, sino lo mejor. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, Palabras que iluminan.